Muy buenas tardes, es la hora 13, la hora de las noticias, comenzamos con la información. En el centro de Medellín se estima que hay cerca de 400 habitantes de calle. Muchos de ellos representan un riesgo por su estado de salud física y mental. Por eso la alcaldía de Medellín intensificó operativos mediante un grupo multidisciplinario para buscar y rescatar a estas personas e invitarlas a centros de rehabilitación adecuados para ellos. Las drogas y el alcohol los llevaron a vivir en los bajos del metro de la estación Prado y los alrededores del parque Bolívar. Personas que tienen un deterioro muy muy grande en materia física, en lo psicológico, en lo social, que tienen un alto consumo, que están en unas condiciones de deterioro en algunos casos. Y ese es el foco y esa es la intervención que estamos haciendo ya con un equipo interdisciplinario. Un equipo formado por médicos, psicólogos, sociólogos y voluntarios que buscan a los habitantes de calle que representen un riesgo. Salimos desde tempranas horas a la ciudad, sensibilizar a la población, a los habitantes, es acercarnos donde ellos, es saber cómo están, qué sienten, qué necesitan de parte de nosotros y acercarlos a la oferta institucional. Entonces es el uno a uno, es tocarlos, es ponernos como en el nivel de ellos y conocer un poco cuál es el motivo y por qué ellos se encuentran hoy en calle. Aunque algunos se rehúsan a ser ayudados, el objetivo es trasladarlos a centros de atención básica donde reciben atención médica. El autocuidado es el más importante en un ser humano y usted lo necesita. Ustedes se quieren motilar, si se quiere afeitar, si quiere hacerse el autocuidado personal como usted lo quiera, se lo va a hacer. Quienes accedan voluntariamente al programa podrán ir también a las granjas productivas Somos Gente para su rehabilitación. ¿Qué pasa aquí? La muerte.